Mirá, es una alegría enorme, son dos hospitales de los grandes de San Isidro, el Hospital Materno Infantil, que es el de mayor complejidad que tiene toda esta parte del Gran Buenos Aires, y el Hospital Central, el Hospital Grande. En los dos lo que hay es residencia de la Universidad de Buenos Aires para las especialidades. Quiere decir que los médicos después de recibirse vienen acá y hacen contratos, por los cuales ellos preseleccionan en un examen y trabajan todo el tiempo en los hospitales mientras se capacitan, es decir, que de acá salen especialidades para nuestros hospitales, para el resto de las clínicas, para el resto de los hospitales del Gran Buenos Aires. Este es el momento en que se reciben, cuando se reciben pasan 3, 4, 5 años en alguna de las especialidades donde ellos lo único que hicieron fue trabajar en nuestros hospitales, trabajar aprendiendo, trabajar junto al médico, justamente por eso es una residencia. Así que para mí siempre es una alegría venir al momento y entregar el diploma junto con las autoridades de los hospitales, junto con las autoridades de la universidad, porque son Fórmula 1 los que salen de acá. Esta escuela permanente de recurso científico profesional es realmente un semillero importantísimo para brindar al país, para brindar a la provincia de Buenos Aires profesionales de calidad. Nuestras residencias están sostenidas económicamente por el municipio y tienen el reconocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, o sea, son residencias universitarias. Para nosotros es muy importante en este momento terminar la residencia, que fue un camino bastante arduo y duro. Tiene aprendizajes fundamentalmente, pero lo más importante es la gente, los amigos que me llevó de residencia, el grupo hermoso que logramos hacer, y eso es lo más importante que me llevó, la gente, y que nos hicieron sentir como en casa. Imagínate la especialización, todo lo que aportaron, donde si bien ellos solos no podían atender, la productividad de ellos atendiendo junto al médico o maestro, por así decir, es enorme. Aparte, bueno, muy buena parte de ellos van a continuar toda su carrera, toda su vida en este hospital, y me voy a encontrar y nos vamos a encontrar con médicos que se formaron en sus especialidades acá, y los vamos a ver en otros hospitales y los vamos a ver en otras clínicas a lo largo de todo el país.